Quiero transmitirles también que esto de haber transitado casi 8 años en la presidencia de la Asociación Lombarda me ha enseñado, me ha robustecido y he aprendido valores que es importante que la juventud lo conozca. Lombardos ilustres, en esta Argentina tuvimos hijos como don Arturo y Lía. Cuando a veces nosotros tenemos que ver ejemplos, valores, quienes tuvieron la humildad de ser un médico y poder servir al país como lo hizo don Arturo y Lía, que también es de origen lombardo, es un placer seguir en ese campo. También decirles e informarles que en este año 2019 se cumplen 500 años de la desaparición de Leonardo da Vinci, otro grande creador de la italianidad, de eso que fue el Renacimiento y que tiene para la historia de la humanidad situaciones muy interesantes que creo yo que es digno de ser repasadas, aquellos quienes no las conocen, y sobre todo los jóvenes para ver que el talento italiano, orgullosamente italiano, nos puede dar seres humanos de tamaña verdadera. Por último, decirles que el primero de junio hemos presentado un proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rendirle homenaje a don René Favarita. El 12 de julio que se conmemora el aniversario de su natalicio, ha sido instituido como el día del médico social. Un hombre que dio su vida por el prófimo, que tuvo la humildad de recibirse a la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que pudo iniciar su tarea como médico, como valero, que prefieren decir algunos otros, en Arauz, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, como médico rural, donde enseñó la prevención de lo que era la sanidad, para ir después a hacer un doctorado en Cleveland, en Estados Unidos, donde realmente fue un nacedor. Ustedes conocen que algunos otros. El bypass, la creación del bypass, lo que significó para la cardiología del mundo, el bypass, y que realmente, teniendo esas posibilidades, haya donado la patente del bypass a la humanidad, para que todos puedan utilizar ese mecanismo, más allá de la condición social, muestra la integridad de un médico como don René Favarito. René Favarito. René Favarito. que realmente ha creado, se ha venido de Cleverand para crear la Fundación Favaloro pasando breve interinato como director del Güemes y con sus compañeros desarrollando esa fundación. Lamentablemente también el 29 de julio fue la trágica muerte de... Cuando a veces se dice que lo mató la corrupción, sí, lo mató la corrupción, sin duda. Y por eso se acalló durante mucho tiempo, la política acalló una figura de tamaño en verdad. Entonces como italianos bien nacidos y como argentinos reconocidos, tenemos que por lo menos brindar la posibilidad que la ciudad de Buenos Aires cuente con un busto que esté emplazado en la Plaza Cusay para que sirva un faro para los jóvenes que estudian medicina, que estudian ciencias económicas y aquellos que se atienden en el Hospital de Clínicas. Por eso, a pesar de que lo mató la corrupción, sí la democracia, sí los italianos, nos seguimos acordando de él y vamos a hacer justicia a través de una ley que salga de lo que es la Casa del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la legislatura y que tenga ahí el homenaje que nosotros como italianos él se merece y que por otra parte sigamos sintiéndonos orgullosos. Y por último, a veces se me muestran las presidencias de otros amigos, el presidente Koenig, el presidente Federico, y demás, qué sé yo. Estamos terminando de levantar y darle el gusto al monumento a Colón. Otra afrenta que hemos recibido como italianos, que hoy luce frente al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. El monumento está de pie, está terminando cierra y ahora tenemos que ir por más. Que es realmente lograr en ese esperio tener el Museo de la Italianidad. El único museo en el mundo fuera de Italia que nos represente y donde nosotros ahí podamos demostrarles que no va a haber presidente, secretario, ministro que pueda alterar, ni siquiera alterar, no romper, esta hermandad, esta unión de sangre que tenemos entre italianos y argentinos. Así que yo los invito a colaborar, a participar, a decirles que también la Asociación Lomarga está viva y que tiene futuro. Que la italianidad está viva y tiene futuro. Entonces, hermanados y orgullosos de tener esta sangre que ha dado al mundo valores inalterables, basados en la fe, en la familia y en el trabajo, a seguir por este camino levantando la antorcha de la humanidad y de la italianidad, por sobre todas las cosas, diciendo ¡Viva la Asociación Lombarda! ¡Viva la Argentina! ¡Y viva Italia!